Gracias, diputado don Patricio, compañero portavoz de Industria, también del Grupo Parlamentario Popular. La verdad es que este tema nos daría para un debate muchísimo más largo que esta pregunta oral, porque es un sector de amplio reconocimiento y de amplia espectro en la región de Murcia. Quiero decir, además, que, aunque usted lo sabe perfectamente, además por su condición profesional, el sector químico en la región de Murcia tiene un doble sentido. El primer sentido son aquellas industrias relacionadas con actividades tradicionales, que son de alto valor añadido y de química fina. Y luego están las grandes industrias, asentadas en la zona de Cartagena principalmente, que han configurado un polo químico en torno al Valle de Escombreras. También hay que decir, porque así es donde se encarna nuestro sector químico, que el sector químico español es un pilar de economía esencial para la generación de empleo, donde hay tres mil cien empresas y que factura anualmente en España cuarenta y ocho mil millones de euros. Y genera el diez por ciento de Producto Industrial Bruto. Y aporta, además, más de quinientos mil puestos de trabajo en España. La región de Murcia constituye uno de los polos químicos, de esos polos químicos llamados de España, y destaca el núcleo industrial, energético y logístico de Escombreras, como he dicho al principio. Aunque también, y no es de descartar las industrias químicas asentadas en la ciudad de Murcia, de Cartagena, de Molina Segura, de Totana, Alcantarilla y Alhama de Murcia. En los últimos años anteriores a la crisis, el sector químico industrial en la región de Murcia ha experimentado un alto ritmo de crecimiento. Ha crecido entre el año 2000 y el 2009 un treinta por ciento. Y, además, este es el sector en Murcia que ha crecido a mayor ritmo que en el resto de España, cuando ha llegado a crecer hasta un tres coma uno por ciento, como muy bien ha dicho, cuando antes se llegó a crecer al dos coma siete por ciento. Existen en la región de Murcia unas quinientas empresas representativas de todos los subsectores químicos, con una cifra de negocios superior a los siete mil millones, que dan empleo a unas siete mil quinientas personas al año. El sector químico regional proporciona los más elevados valores de productividad y valor añadido, destacando en creación de riqueza, de empleo de calidad y proporciona también las más altas tasas de internacionalización, como muy bien ha dicho, y, sin duda, también es el líder indiscutible, ni más de más. Para colaborar a la mejora de la competitividad y, así, favorecer también la internacionalización del sector, el Gobierno regional ha llevado a cabo distintas actuaciones entre las que quiero destacar. En primer lugar, diferentes actividades del plan de promoción exterior para internacionalizar las empresas de la región de Murcia en el sector químico, coordinado y desarrollado por el INFO, en colaboración con las cámaras de comercio. En total, han participado setenta y cuatro empresas del sector, con doscientas acciones, en las que entran, pues, quince cursos, sesenta y seis jornadas, cuarenta y cuatro emisiones comerciales, entre las que se incluyen directas, inversas y ferias. Me cabe también señalar la que hizo su señoría también en esta cámara para la modificación del transporte de mercancías peligrosas por carretera, que consideramos muy importante y, además, muy valiosa para el sector. Pero quiero decirle también que la Asociación de Industrias Químicas, Biotecnológicas y de Materiales Técnicos de la región de Murcia, la llamada AMIC, coordina un proyecto de investigación de tres años financiado por la Comisión Europea para desarrollar fibras textiles a partir de bioplásticos. Es lo que se denomina el Ecolastane, que es un proyecto del séptimo programa marco de investigación de la Comisión Europea y que cuenta con un presupuesto de dos coma ocho millones de euros. Tenemos, además, también el Horizonte 2020, donde la Unión Europea ha lanzado ese programa marco que gozará de un presupuesto de más de setenta mil millones de euros para investigación e innovación y, en su apuesta continua por el fomento de la competitividad de las empresas murcianas AMIC, junto con el Gobierno de la Región de Murcia, sigue trabajando para hacer más iniciativas como las que hemos comentado. No puedo olvidar, como último punto, el Plan Estratégico Regional 2014-2020, que está llamado a convertirse en la herramienta esencial que definirá los objetivos que han de marcarse. Y uno de los sectores considerados estratégicos, y termino ya, señor presidente, es el de la química y el plástico. Y entre esas acciones que vamos a desarrollar se encuentra la especialización de productos derivados del petróleo, el impulso del comercio exterior, resolver el problema de los costes energéticos y del abastecimiento, unificar la normativa europea, fomentar la cualificación laboral e impulsar el IMAX de MASI. Está claro –y con ello termino ya, señor presidente– la apuesta decidida del Gobierno regional para el apoyo de las industrias químicas de la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.